Exactamente tres años después de ocurrido los hechos, se inició en el Tribunal Oral en lo penal de Cañete el juicio en contra del cabo Ricardo Seguiel San Martín, funcionario de la Armada que integraba una patrulla que el 3 de noviembre del 2021 se encontraba en la zona en el marco del estado de excepción constitucional. En los alegatos de apertura, el fiscal Nelson Vigueras aseguró que la recopilación de todas las grabaciones en torno al hecho totalizan casi cuatro horas de video de lo ocurrido en las inmediaciones de la casa de la familia Yempi en la ruta P-72, pero advirtió que la grabación no estaba completa y que la prueba fue manipulada. Lo dijimos durante la investigación, lo afirmamos el día de hoy y lo van a decir tanto los testigos como los peritos. Existe evidencia científica de intervención de la evidencia previa a la incautación que realizó la PDI. El abogado defensor del acusado, Sergio Contreras, indicó ante el tribunal que el Ministerio Público excluyó de manera inexplicable en la acusación por homicidio todo el contexto en que se produjeron los disparos de personal de la Armada y carabineros el día de los hechos. ¿Por qué el Ministerio Público decide excluir en la acusación el ataque del cual fueron víctimas los infantes de Marina? Primeramente carabineros y posteriormente los infantes de Marina, creemos que simplemente es por una ganancia secundaria. Es impedir señalar que el uso de esa arma fue legal y legítimo. El cabo Ricardo Seguiel, quien sigue cumpliendo funciones en la Armada, había guardado silencio durante la investigación, pero la apertura del juicio declaró ante los jueces, dando cuenta detallada de las tareas que se les recomendó ejecutar en la provincia de Arauco, en especial ese día en que se anticipaban tomas de ruta e incidentes. Aseguró que cuando Jempi fue alcanzado por un disparo, los infantes de Marina y carabineros estaban siendo atacados de manera insistente por un grupo de personas armadas, incluso con UCI y encapuchadas. La persona que tenía la mini UCI era la más violenta y la que no hacía más daño, entonces yo por ende apunté una parte no letal que sería a su brazo. Inicié el disparo, él tendió a caerse, se paró y se escondió atrás y siguió disparando, y después se siguió cortando en los primos. El fiscal Vigueras, quien en su acusación se remitió al accionar de las fuerzas del orden que intervinieron en las inmediaciones del Fundo San Miguel, la jornada en que murió Jordan Jempi, aseguró que en todo caso nada indica que el joven hiciera disparos en el lugar.